En Bonares los niños vienen con un árbol debajo del brazo, o al menos con una semilla para que crezcan. Una iniciativa puesta en marcha por el Grupo Local de Ecologistas en Acción, apoyada por el Ayuntamiento, que consiste en que todos los niños nacidos en el año anterior planten un árbol al que desde ese momento se vinculan de por vida. El objetivo es concienciar, crear conciencia sobre la importancia que tiene el bosque autóctono para el ser humano, para el equilibrio de las personas y de los niños, sobre todo, en este caso. El mensaje es hermanarnos con los árboles. ¿Por qué? Porque vamos juntos al mismo fin. Llegamos, nuestro recorrido en la tierra es ese, y el hermanado de los árboles, de la fauna, de la flora. Se trata de una forma de crear sensibilización entre los más pequeños y pasar un día en armonía y convivencia. Toda una tradición que este año celebra sus bodas de plata. La verdad es que sensibilizar a la familia, a los padres, a los niños, de que el medio ambiente, de que esta casa que es la nuestra, pues debemos de cuidarla y debemos de, entre todos, pues estar muy satisfechos y de gusto de mano un pueblo en la zona rural. Es algo que hemos introducido hace dos o tres años, porque veíamos que valía la pena potenciar la actividad con, luego, una comida para hablar del tema, para hablar de la plantación, de los temas ambientales y, de esta manera, reforzar esta actividad. La jornada, que a su vez ha servido como reforestación en zonas de arboleda, ha contado también con un rato para hablar sobre medio ambiente. Además, con esta iniciativa se pretende fomentar la plantación de árboles autóctonos.